Todos los rasgos de mi ser Contarte la historia de quien soy Tantas historias de donde he estado Y como llegué hasta donde estoy Esas historias no valen nada así En tu vida no hay a quien contárselas Lo que he hecho para ti Estuve en la cima de las montañas Nadé por todo el océano azul Crucé las líneas y rompí las reglas Cariño mío las rompí por ti Porque cuando estaba arruinado tú Me hiciste sentir el más afortunado Yo fui hecho para ti Justo a tu medida Es la sonrisa en mi boca Esconde palabras que no diré Mis amigos dicen bendecido soy Pero ellos no saben lo mal que yo estoy Ellos no saben quien realmente soy Ellos no saben por lo que he pasado yo Y que fui hecho para ti Todos los rasgos de mi ser Contarte la historia de quien soy Tantas historias de donde he estado Y como llegué hasta donde estoy Esas historias no valen nada así En tu vida no hay a quien contárselas Yo fui hecho para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video